Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Con el divorcio no se me acabó la vida. Geraldine Bazán. La actriz además dijo que no se arrepentía en lo más mínimo haber expuesto lo que sucedió tras la ruptura de su matrimonio, después de todo el escándalo que se desató en torno al divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, cuando se destapó que Irina Baeva había sido la tercera en discordia, una guerra de dimes y diretes se desató, pero hoy, Geraldine confesó el aprendizaje que tuvo a raíz de su separación. Lo voy a decir tal cual con sus letras, con un divorcio no se te acaba la vida, al contrario, creo que lo que yo pasé es nada en comparación a otras mujeres, que sacan a sus hijos adelante con 20 pesos y que tienen que salir a trabajar, dijo Bazán a los medios de comunicación. A raíz de mi divorcio he aprendido que todos los días hay una nueva posibilidad, hay nuevas posibilidades de vivir grandes cosas, que mejor motivación podemos tener las mujeres que sus hijos, dijo conmovida Geraldine. Además aseguró que no se arrepiente de nada de lo que dijo en redes sociales, pues fue ahí que confesó que Irina Baeva sí, había sido la tercera en discordia en su matrimonio con Gabriel Soto. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!